Desde 2008, Big Valley Auto Action ha sido un destino para concesionarios de todo el país para comprar y vender vehículos de todo tipo. Sin embargo, estamos lejos de ser la única subasta de automóviles en el mundo. Nuestra industria se extiende por numerosos países de todo el mundo. Hola, mi nombre es Joselyn Rodríguez, directora de marketing aquí en Big Valley Auto Action. En este video vamos a explicar exactamente lo que es una subasta de automóviles, los diferentes tipos de subastas que se encontrará, qué es elegible para asistir y si asistir a una subasta de automóviles es beneficioso para usted. Después de ver este video, usted tendrá el conocimiento necesario para entender la definición de una subasta de automóviles y el propósito que sirven en la industria automotriz. ¿Qué es una subasta de automóviles? Las subastas de autos son un recurso de compra y venta de vehículos que son traídos por concesionarios o el público en general. Los vehículos se compran y venden a través de un proceso de licitación donde los vendedores subastan su inventario por un precio de venta específico y los compradores pujan para ganar ese inventario. La oferta más alta gana, el vendedor acepta y se cierra el trato. Sin embargo, las subastas de automóviles no son solo un lugar donde se guardan vehículos hasta que se venden. La mayoría de las subastas de automóviles ofrecen múltiples servicios para ayudarle a asegurarse de que obtiene el máximo provecho de su inventario. Los servicios comunes incluyen recondicionamiento, inspección y servicios de transporte. Servicios de la subasta de autos. Hay tres tipos de servicios que la mayoría de las subastas de autos proporcionan. Recondicionamiento, inspección y transporte. Los servicios de recondicionamiento incluyen limpieza interior, desidentificación y detalles premium. Las subastas de coches como Adesa ofrecen reparación de abolladuras y llantas que repara los daños causados por el granizo y los golpes en el guardabarros. Mannheim Auto Auction tiene un sistema de tres niveles de servicios de detallado que incluye bueno, mejor y óptimo. Las inspecciones son como ir a la oficina de un médico para un examen físico al igual que un médico comprueba su bienestar. Las subastas comprenden el estado de un vehículo y reportan cualquier problema que pueda tener. Un buen ejemplo de una subasta de autos que ofrece servicios de inspección a fondo es Louisiana First Choice en Hammond, Louisiana. Ofrecen tres inspecciones post-venta diferentes para todos los vehículos con luz verde excepto para aquellos con más de 175,000 millas. Transporte. Una vez que gane una subasta tendrá que llevar ese vehículo a su ubicación. Por suerte, la mayoría de las subastas de autos ofrecen servicios de transporte. San Antonio Auto Auction posee y opera sus propios vehículos de transporte para proporcionar servicios de transporte a los compradores y vendedores de su subasta. También tiene una red de transportistas independientes confiables con las que trabajan para proporcionar transporte a los clientes. Con seguridad, las 24 horas, San Antonio Auto Auction se acomoda a la variedad de diferentes horarios que los transportistas mantienen para la entrega y recogida de vehículos. Mientras que la mayoría de las subastas de autos ofrecen servicios de recondicionamiento, inspección y transporte, no todas las subastas ofrecen los tres. Diferentes subastas de autos ofrecen diferentes servicios. ¿Cuáles son los diferentes tipos de subastas de autos? La mayoría de la gente piensa que todas las subastas de autos son iguales, sin embargo, ese no es el caso. Generalmente hay dos tipos diferentes de subastas de autos. Uno, solo concesionario. Las subastas de autos, solo para concesionarios, son específicamente para concesionarios registrados. Esto significa que usted solo puede comprar o vender un vehículo en esa subasta si usted es un distribuidor registrado. La Insight Action Dallas es una subasta exclusiva para distribuidores que no está abierta al público en general. Y solo los distribuidores autorizados pueden comprar y vender inventario. A diferencia de las subastas de concesionarios, las subastas públicas están abiertas a cualquier persona. STA Auctioneers en Donna, Texas es la subasta pública más grande en el sur de Texas y permite que cualquiera pueda asistir. Sin embargo, usted tendrá que registrarse y crear una cuenta STA con el fin de comprar o vender en sus subastas, que tiene lugar el último jueves y viernes de cada mes. Si bien las subastas de autos públicas y exclusivas de concesionarios difieren en ciertos aspectos, hay una similitud entre ambas, la mayoría ofrece la opción de ofertar en línea. ¿Existen subastas de automóviles en línea? Ahora que el mundo está más avanzado tecnológicamente, muchas subastas de autos dan a los concesionarios la opción de ofertar en línea. Si usted es un concesionario que no puede salir de la oficina o si simplemente no le gusta estar rodeado de la gente, esta es una opción ideal para usted. America's Auto Auction Austin en Buta, Texas es una subasta de autos exclusiva para concesionarios que ofrece opciones de puja en persona y en línea. También hay subastas de automóviles que han dado un paso más y son exclusivamente en línea. Monster Auto Auction es una subasta de automóviles en línea con sede en Canadá que permite el público puja por vehículos en todas las subastas de automóviles de Canadá. Las subastas de automóviles existen desde hace décadas y no dejarán de crecer. Las subastas públicas y exclusivas para concesionarios están por todo el mundo y ofrecen múltiples lugares para comprar y vender vehículos. Ahora que sabe lo que es una subasta de automóviles, aprenda lo que debe buscar al elegir la subasta de automóviles adecuado para usted. Para obtener más información puede llamar a nuestra oficina al 956-461-9000 o visite al Centro de Aprendizaje en nuestro sitio web en bigvalleyaa.com. Si usted es un distribuidor registrado tratando de hacer espacio para un nuevo inventario o un coleccionista en busca de algunos coches clásicos para añadir a su colección, subastas de automóviles son un buen lugar para encontrar lo que necesita. Entendemos que decidir dónde comprar o vender los vehículos puede no ser una decisión fácil. Siempre proteja y haga crecer su negocio con una subasta de autos en la que pueda confiar. Y recuerde que aquí en Big Valley estamos impulsando la excelencia, ayudándole a tener éxito un vehículo a la vez, porque cuando estás aquí, tú eres familia.